Hola, soy el periodista Brian Macaya y hoy junto a mi compañero Daniel Troncoso Estamos en SanFest JSM de la Escuela José de San Martín Los acompañamos a esta nota Aquí me encuentro con unas participantes de SanFest ¿Por qué elegiste este tema? Porque era romántico y era de mi tono ¿Cómo te sentiste en el escenario? Nerviosa, pero a la vez cuando ya canté más me sentí menos nerviosa ¿Crees que vas a ser una de las seleccionadas? Sí, porque me moví, interpreté la canción y estuve un poquito afinada ¿Qué tema escogiste? Alexandre Pires, Usted se me lleva a la vida ¿Por qué escogiste este tema? Porque es la que me siente más cómodo y me gusta harto ¿Estás preparado para la presentación? Sí, pero un poco nervioso, pero igual pasan los nervios después ¿Qué tema escogiste? Stone Cold de Demi Lovato ¿Por qué escogiste este tema? Encontré que era un nivel más alto con el que podía llamar mal la atención de los jueces Pero bueno, los nervios, igual nos salió muy bien, qué decir, pero bueno, lo que diga nomás ¿Cómo te sentiste en el escenario? Un poco nerviosa al principio, pero después los nervios se quedan ahí y uno sale bien ¿Crees que serás seleccionada para la próxima ronda? La verdad es que no sé muy bien si quedaré, pero yo creo que sí, tendré FMI ¿Qué consiste SanFest? SanFest, muchas áreas, de ver talentos, de que en ellos traten de ver sus otras áreas buenas que tienen sus talentos Y este uno, que es la parte de canto Ahí estábamos todas las disciplinas y sacar también personalidad Ha sido para muchas áreas el área del canto Y este festival es uno de los mejores que queremos para San Felipe ¿Cómo surgió este evento? ¿Cómo surgió? Ver talentos acá en San Felipe, del mismo colegio que hay altos talentos del canto Y también, donde yo también trato de ir a otros colegios, ver talentos Salió esto y se lo propuso la directora Y ella lo tomó y salió, el SanFest 2016 ¿Cómo fue la motivación para invitar a niños de otros colegios? Nació de los mismos profesores que yo conozco, en distintos colegios Y los llamé, les dije si querían participar Y ellos dijeron, sí, quieren participar y se motivaron Y yo llamaba a sus alumnos, a los más destacados Y están hoy acá en San Felipe ¿Podrá este evento ser el próximo año? Eso es lo que queremos Cada año que sea mucho más potente La potencia del talento Esta vez se le va a la Uncagua Y para el otro año queremos que sea la quinta región Entonces, cada vez vas a tomar más vuelo Como es el festival de la Barmeña de Pizarro Queremos también la área básica y media ¿Cómo estuvo el desempeño de los participantes? Mira, Brian, estuvo bueno, me gustó harto Se ve que hay harto talento A los niños le ponen harto empeño Un poquito de desafinación en los detallitos Pero en general todo súper bien ¿Fue difícil la decisión de elegir al participante? Sí, está bien complicada Pero yo creo que vamos a sacar buenos elementos de aquí Y los que no quieren igual tienen la posibilidad de poder participar de nuevo En alguna revancha, algún repechaje, alguna cosa así Pero todo bien ¿Ya tienen un ganador? Tenemos ya más o menos Bueno, te puedo contar todavía Pero ya tenemos algo más o menos ya listo Ya los primeros lugares ya están más o menos vistas Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Cierra los ojos y de tu belleza interior Esto fue la nota de Sanfes en la Escuela José de San Martín Esperamos que la hayan disfrutado Soy Daniel Troncoso y junto a mi compañero Brian Macaya Nos despedimos Hasta la próxima Gracias por ver el video